No voy a pasar por la cocina No vas a pasar por la cocina No voy a pasar por la cocina Que ya me lo conozco de memoria No voy a pasar por la... ¿Pero qué haces aquí? Estoy en la cocina ¿Pero qué haces aquí? Le he dicho que no pasará Pero que yo qué sé cómo se va A ver Vale, vale, vale Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Sí, mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy mi tronador y estoy aquí con Noanji Hola, pues aquí estamos Y hemos decidido, puesto que el vídeo de ayer os gustó tanto Hemos decidido que vamos a jugar más a Piggy Vamos a intentar hacernos unos auténticos pros Pero esta vez, de verdad Sí, sí, sí Y así que lo que vamos a hacer es hacer todos los capítulos Uno por uno Uno por uno Bueno, pues veremos, veremos a ver qué tal, ¿no? Cómo se nos da y demás Y además tener presente que durante los estrenos de los vídeos de Piggy Mientras Durelek Han Estaremos regalando el huevo VideoStar en server VIP y en server público Así que muy atentos al chat del estreno Porque, bueno, en nada pasaremos el link Venga, Vitroner, venga Ok, que ya va Vamos, vamos, que seguro que viene Piggy ya Que ya va a despertar la amiga Seguro, eh Seguro, seguro Ay, Dios, y ahora Ay, es que está muy cerca No, por aquí ¿Qué pasa? Ah, por aquí Sí, tírate por aquí Vale, vale Ahora, mira, tenemos que ir rápido porque O sea, aseguramos que No, pero, ¿en serio? Claro, píala tú, píala tú ¿La roja? Sí, sí, píala Va Va, venga, venga, venga No, no, por ahí No, ¿qué? ¿Qué pasa? Que lo mejor viene por ahí, espera Escucha una cosa A ver, aquí hay unas tuercas ¿La pillas tú? A ver si la voy a pillar yo ¡Ah, espera! ¡No, qué! ¡No! ¡Pero que no la he visto! Ven, 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 espera Pero que me asustas tú, no la cerda Yo, pues a mí me asustabas esta cerda Que no, tío A ver, vamos al cobertizo Y la despistamos ahí Sí, ya veo que sí Es para el otro lado, vitrones ¡Ay, me he equivocado! ¡No, tío! Ah, no, pero mira Hemos despistado No viene, no viene A ver Ah, sí que viene Ah, no, no, no A ver, una cosa Por aquí, por aquí, por aquí Escucha, es el capítulo 1, ¿eh? Bueno, pues no quiero saber Cómo acabaremos en el capítulo 1 ¡Ah, espera! A ver, yo la distraigo ¿Y tú? A ver ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Ah, mira, mira Pues que está indecisa ¿A quién voy? ¿Por cuál voy? Dice, estos dos no merecen la pena ya A ver, tenemos que pasarnos Yo estoy aquí haciendo el coro de la patata Con la cerda El coro de la patata La, 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 la ¿Eh? ¿Dónde vas? No me has dicho el cobertizo ¡Ah, no! ¡Ah, qué pasa! ¡Me he matado, me he matado! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muerto, estoy muerto A ver No, pero a ver ¿Dónde está el cobertizo, vitrones? Por ahí, por ahí No, por aquí no Ahora, derecha No, por aquí no Espera, espera A ver, ¿aquí? No, 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 no Me has dicho Tío, me has dicho derecha A ver No, tú tiras recto Gira Sí Y ahora a la derecha Entra a la cocina Vale Ahora a la izquierda Vale Ahí, ahora a la derecha ¿Dónde? ¡Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta! ¡No, no, no, no! Oye, pero hemos llegado más lejos, ¿no? Que las otras veces Sí, esta vez, sí Imagínate la primera vez Yo creo que fue un spawnear y que salió la cerda y ya nos mató Sí, y ya está Bueno, venga, vamos a intentarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está la cerdita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cerdita? ¿Dónde está? Vale, ha despertado, vitrones Venga Ya viene Esta es la buena Esta es la buena Esta la tenemos que conseguir Yo creo que sí Lástima que hemos perdido todas las llaves Sí, bueno, y es que encima ahora spawnean en otro lado Así que tenemos que seguir buscando por aquí Ya sabéis que ¡Ah! ¡Que la tengo detrás! ¡Que la tengo detrás! ¡Que la tengo detrás, tío! ¿De atrás? ¿Que estaba en el cobertizo? ¿Pero dónde ha quedado? Pero yo qué sé Estaba ahí, estaba detrás mío Que no la he visto ni venir ni ir Esto está... ¡Ah! He visto dónde está la llave ¿Dónde? La llave está en la cocina Espera, vamos a dar la vuelta ¡Ay, ay, ay! No, 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 espera, la puerta Vale, vamos para allá Vamos para la cocina A ver, yo la distraigo ¿La pillo yo? ¿La pillo yo? Yo la distraigo, ¿vale? ¿No la veo? ¿Dónde ves tú la llave? Pues aquí ¿Qué llave? ¡Ah, no! Vale, vale, vale Yo la distraigo, yo la distraigo Vale No, espérate, que no vas a poder pillarla ¿Por qué no? ¿Por aquí? Vale, vale La tengo ¿La tienes? La tengo, la tengo, la tengo ¿Y ahora qué? Ah, pues tienes que ir por donde hemos ido ¿Sí? En una puerta ¿Tiro para allá? Sí, sí, verás una... La tengo, la tengo, la tengo Vale, 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 vale Un momento ¿Y ahora qué? Pues abre la puerta Está la llave roja y un martillo ¿Qué? ¿Qué cojo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Qué pasa? No me asustes, tío Que casi me pilla, tío ¿Qué pillo? ¿La llave roja? La roja, la roja, pilla la roja Necesitamos que nos dejéis consejos en los comentarios Porque como veis, aún somos muy noobs Pero vamos, os prometemos Bueno, no sé si prometerlo Pero os decimos Y tránsito, ¿qué pasa? ¿Por qué entras aquí? Pues yo qué sé A ver Os prometemos que vamos a mejorar Sube las escaleras A ver, a ver Yo tengo ahora una roja, ¿eh? Eh, luego que viene por ti Tío, la tenías que entretener tú Ya está, ya está Ya la tengo yo aquí Escúchame, yo tengo la llave roja ¿A dónde voy? Arriba Vale, ya está, ya está, ya está Estoy ahí, estoy ahí Gua, gua, gua Lo estoy petando, Vitroner ¿Tienes la azul? No, un momento La azul Espera, me tengo que guardar esta Le tengo que dar a esta Vale, ya tengo la azul ¿Ahora qué? Vale, ahora tienes que bajar al cobertizo ¿Otra vez? Sí, otra vez Pero bueno Pero sobre todo lo pases por la cocina, ¿vale? Eh, vale No voy a pasar por la cocina No vas a pasar por la cocina No voy a pasar por la cocina Que ya me lo conozco de memoria No, entes No voy a pasar por la... ¿Pero qué haces aquí? Estoy en la cocina ¿Pero qué haces aquí? Dicho que no pasa Pero que yo qué sé cómo se va A ver Vale, vale, vale Bien ¿Voy por aquí? Sí, sí, más bien, más bien Vale, vale, vale Vitroner, creo que es la partida que hemos llegado más lejos Sí, sí, es la partida que más vueltas estoy dando Escúchame Hay una herramienta ¿Qué hago? ¿La pillo? Sí, pílala La pillo, la pillo, la pillo La pillo, la pillo Hay una llave roja No No, esta es una llave dorada No sirve para luego ¿Dorada? ¿Dónde ves tú lo dorado? Bueno, o amarillo, yo qué sé, o marrón Es naranja Bueno, pues naranja Esta sirve para el sótano De momento no Haz una cosa Ahora pílala ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Que me pilla, que casi me pilla Hostia Sube otra vez a la tercera planta Bueno, la segunda, ahora no sé cuál es Arriba del todo Sube tú, sube Me acabas de matar, tío No chilles así Vale, sube ¿La herramienta aún? No tengo Ah, sí, tengo una herramienta Vale, pues ves la puerta de entrada Y tiene que haber un panel Que ya verás que te pide la herramienta Vale Sí ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasa? Me ha matado, me ha matado ¡Qué susto me ha dado el tío! Vale, tengo la herramienta ¿Ahora qué? Vale, pues ahora Eh, vale De momento no puedo ¡No! ¡No! Casi lo conseguimos Venga, va Otra, otra La tabla, la tabla está aquí Píllala No puedo, no puedo ¿Cómo que no? Pero si está allí La tengo pegada ¿No ves que tengo a la cerda pegada? La pillo yo, la pillo yo Vale, vale No puedo, no puedo ¡Ah, espera! No, 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 no Esperad, mira, mira Nos la llevamos a la cocina Y la despistamos ahí Y vuelves tú Y pillas la tabla Pero es que no sé por qué no me la pilla Vale A ver Vete para la cocina Vete, vete Voy, voy, espérate Que te vayas Ya me voy, espérate Me voy para la cocina No, a ver Vale, me sigue, me sigue Me sigue la cerda Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ahora, tengo la tabla Pero claro He dejado la llave Lila aquí ahora La llave Bueno, la volveremos a buscar luego Vale, pues me voy para arriba A poner la tabla Ahora mismito ¿Te parece? Sí, sí, ponla, ponla Y luego tienes que volver otra vez Al cobertizo Y creo que dentro del cobertizo ¡Ay, espera! ¿Qué pasa? Que venía por mí Luego dentro del cobertizo Creo que puedes pillar La llave inglesa Ah, claro Mira, ves aquí Ves allí Hace esto, haz lo otro Vale Bueno, yo la estoy entreteniendo, eh ¡Ay, ay, ay! Que venía por mí Escucha Ahora, vale Ya he puesto la tabla ¿Ahora qué? Que la tengo aquí ¿Por qué hace ahí? Pero no la estabas entreteniendo Estoy dando vueltas como un tonto En la cocina No me digas eso Vale, vale, vale Tú escápate A ver si la puedo entretener yo Venga, venga Ya, claro Me dices que la entretienes Y luego no haces nada Viene por ti ¡No! Tú da vueltas A ver, tengo que entrar adentro, ¿no? Del cobertizo este Sí, sí A ver, espérate No, píllala, píllala La tengo yo, la tengo yo ¿La tienes tú? Me sigue, me sigue, me sigue Vale, vale, vale Pues, pues pilla Entra del cobertizo Vale, ya tengo la llave ¡Ah, qué estrés! ¡Ah! Ok Vale, me voy a la puerta de entrada y arriba, ¿vale? Aguántala ahí Que ya voy Que la aguante, ¿dónde? Pues ahí arriba ¿Qué arriba si estoy abajo? Vitrones ¿Qué quiero decir en la cocina? Que la aguantes en la cocina, vale Esto es un desastre Se ha ido ¿Cómo que se ha ido? Adiós ¿Dónde se ha ido? No lo sé, ¿dónde se ha ido? Bueno, yo estoy yendo al piso de arriba Ay, vale, 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 no Espérate Está detrás de mí Ah, vale, vale Que no suba, que no suba, que no suba Estamos subiendo No No puede ser, ¿no? No subas ¿Por qué vienes aquí? Pues porque no sé qué hacer Y te sigo ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Vale, a ver ¿Qué hacemos? Pues otra vez Operación cocina Operación cocina Operación cocina Vamos A ver, espérate que venga la cerda por aquí A ver, pero no hay nadie en la cocina Pues bailo mientras no vienes Pues yo estoy llegando Vale, ya lo tengo ¡Mirad que viene, que viene! Está ahí, está ahí Venga, que me siga a mí Y tú haces lo que tengas que hacer Que no sé qué es O sea, te voy a ir al piso superior A ver ¿Te sigue? Vale, la tengo, la tengo Me sigue a mí, me sigue a mí ¿Te sigue? Vale, vale Ven aquí Ven aquí, cerdita Ven aquí Vamos a jugar tú y yo Vale, yo voy al piso de arriba A desactivar los láseres Aguanta ahí un momento ¿La aguanto? Es mía Es tu ya La tengo yo Venga, Vitroner Dale caña, dale caña Vale, los láseres desactivados Ahora voy a entrar aquí A ver qué encuentro Por ahí Ya queda poco Seguro que queda poco ¿No te estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha matado? ¡No! ¡Ha dado la vuelta, tío! ¡No! ¡Ha dado la vuelta! No me he dado cuenta Y se ha girado ¡Qué inteligente! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡No! La tengo aquí, la tengo aquí La tengo aquí ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido la cerda esta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... No, va, que esta era la buena Esta es la que nos tenemos que pasar Vitroner, por favor A ver, ¿cómo hago esto? ¿Otra vez dando vueltas en la cocina? A ver, creo que la mejor forma de despistarla Es llevarla arriba Y tirarme por el agujero Escúchame, yo creo que tendríamos que ir pensando Jugar con suscriptores Yo creo que sí, oye, porque esto es Porque tú y yo no hacemos nada Bueno, sí, damos muchas vueltas Ah, eso sí, ejercicio hacemos Oye, pero claro, lo que es pasarnos el juego Va a ser que no Pero intenta pillar la lila Dale, 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 ahí, no, no, pero vitro No puedo Oye, no, 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 no puede ser Dale No puede ser No puedo, no puedo, tío A ver, es que uno solo es muy complicado Ya, 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 claro, excusas Me ha tocado ser Piggy Así que mucho cuidado, amigo Porque voy a por ti Bueno, algo me dice que si antes la cosa estaba complicada Creo que ahora va a ser mucho más Oye, no mires mi pantalla, ¿eh? No, para nada No, no, no hagas trampa Y tú tampoco mires la mía, ¿eh? No, claro que no, pero no hagas trampa ¿Ya has empezado? Que si no, no tiene gracia ¡Espabila! No, ¿cómo no espabila? A menos me podías decir si ya estás caminando por aquí o no No, no te pienso decir nada Pues ve ¡Ah! Estás ahí, estás ahí, estás ahí Déjame en paz Déjame en paz No, corre La Piggy esta Va muy lenta Eres lentorra Eres lentorra No, espérate Vale, ahora ya es lo típico Que vas arriba Y te tiras por la trampilla Y no sé qué No sé cuántos Bueno, pues vale Muy bien No te he visto Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí No, no, no Va muy lenta No hay un modo de que vaya más rápido esto Sí, mira, tienes que ir abajo Sí Y usas el número 2 Sí Y entonces te puedes equipar un cohete Entonces a Piggy le va a salir un cohete en los pies ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Un cohete en los pies? Sí, 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 ya verás tú, prueba No, pero te tienes que ir ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Hazte caso! ¡Hazte caso! ¡Ven aquí, mi trane! ¡Ah, Angie, espera, escúchame! ¿Sí? Tienes que quedarte quieta Quédate quieta ¿Por qué no me haces caso? ¡Buenísimo! Me ha tocado ser Piggy, así que venganza ¡No! ¡Con pasión! Sí, como la que has tenido tú antes conmigo, ¿no? Bueno, pero, pero, no lo sé Pero, 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 pero A ver, tú has jugado un poquito más a esto, ¿no? Mira, lo único que vas a ver No lo vas a ver, vas a ver un cerdo Vas a ver a un cerdo silencioso Que se abran sobre ti No, no, de eso nada ¿Dónde está la no, Angie? ¿Dónde está? Esa es mi canción ¿Dónde está la no, Angie? ¿Dónde está? Esa es mi canción, no te copies ¿Estás ahí? Te he visto, te he visto No, a ver, Vitroner, no me asustes, ¿eh? Que no te asustes A ver, tú, tú estás diciéndome que yo no te asuste Es que no he encontrado ninguna llave aún A ver, ahí hay la verde, ok A ver, que es que necesito la primera llave O sea No, 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 no Pero, oye No Esta Piggy hace ruidos muy raros Es como un perro No, tío, no se vale Basta ya Pues hasta aquí hemos llegado No os perdáis el capítulo de mañana A la misma hora Y también recordad que estaremos repartiendo huevos de Leghand Ah, sí, sí, sí Pero el de mañana ya vamos a hacer el chapter 2, ¿no? El capítulo 2 Capítulo 2, ya verás tú La suerte está echada Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador de esos tan podentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!